...ha podido decir que los sacerdotes eran débiles e incapaces comparados con él. Todo lo que él predice siempre ocurrirá. Él dice que ha aprendido clarividencia de su dios y dice que no habla por sí mismo. Así es. Él habla de su dios constantemente. Quizás porque intenta decir que su dios es más poderoso que el dios Amón. Sí, sí, claro. A Nechmahu se lo veía muy enojado hoy. Los sacerdotes no podían levantar sus cabezas antes. Él es más sabio que todos los plenividentes de Egipto. ¡Suscríbete al canal! Él dijo que habría siete años de prosperidad y lluvias. Y siete años de sequía y hambruna en Egipto. Entonces debemos pensar acerca del futuro. ¿Y cómo sabe que pasaremos hambre? Porque dicen que Yusar Sif interpreta los sueños adecuadamente, sin equivocarse. Además, es importante tomar precauciones por si acaso. Si Yusar Sif ha interpretado así ese sueño, todo ocurrirá de ese modo. Tiene razón. Si hay sequía y tenemos reservas, podremos usarlas. Pero si no ocurre nada, será bueno también. ¿Dónde estás, José? Todo el mundo habla de ti. Pero Malik no logra encontrarte. Estará loco. ¿Querías verme, Putifar? Hace mucho tiempo que no quiero verte. Pero a causa de lo que ocurrió hoy en el palacio del faraón Amenhotep, pienso que es necesario recordarte algunas cuestiones a ti y a los residentes del palacio. Por si no lo recuerdas, Zuleika, fuimos nosotros quienes encarcelamos a Yusar Sif hace diez largos años para desprestigiarlo y humillarlo frente a todos. Su crimen fue no responder a los pedidos de Zuleika y de las caprichosas mujeres de Tebas. Ese fue el crimen. Por el contrario, ahora pueden ver que somos Zuleika y yo los humillados. Ahora Yusar Sif ha alcanzado un puesto privilegiado, lo cual nunca hubiéramos imaginado. Zuleika y yo fuimos deshonrados ayer ante el faraón Amenhotep. Ella a causa de sus caprichos y su deslealtad y de su crueldad contra Yusar Sif. Y yo, por haberlo encarcelado injustamente y ser partícipe de la deslealtad de Zuleika. Esta debe ser una lección para todos ustedes. Permítanme decir lo que he guardado como un secreto por más de diez años dentro de mi corazón. Zuleika, por seguir su capricho, no solo provocó que tanto su marido como su familia hubieran herido su honor, sino que también fueran difamados por todos. Me maldigo por haberle obedecido y haber encarcelado a un joven inocente y sabio como lo es Yusar Sif. Putifar tiene razón. Confieso mis pecados. Pero su admiración y preferencia por Yusar Sif indicaba que no me había enamorado de un mal hombre. ¿No te das cuenta de que lo que dices es obsceno? La interpretación de lo que dijiste es que las mujeres están hechas para traicionar a sus esposos y encuentran a otro hombre mejor y a sacrificar todo para alcanzar sus propios deseos. Que la maldición caiga sobre las mujeres caprichosas como Zuleika y sobre los hombres como yo que dejan impunes los pecados cometidos por mujeres como Zuleika. ¡Gracias! 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 Estaba ahí cuando lo pusieron en libertad, señora. ¿Y tú sabes que él ahora es el tesorero de Egipto y el asesor de Amenhotep? Sí, lo he escuchado, mi señora. Después de salir, ha dejado en libertad a los prisioneros de Zavira. No se esperaba menos de Yusarsif, mi señora. Las mujeres infieles de Egipto también fueron puestas en libertad. Nadie excepto él habría sido tan misericordioso. Y ahora él también te libera a ti. ¿A mí? ¿Yusarsif me liberará a mí? Claro. Bueno, el amor de Yusarsif es lo que te liberará. Desde ahora eres libre. Y puedes irte con Yusarsif si quieres. Piensas que Zuleika no puede ser misericordiosa como Yusarsif? Que no puede perdonar ni ofrecer libertad como él. ¿Yo estoy libre? Gracias, mi señora. Gracias, señora Zuleika. Ayúdame. Ayúdame. Vamos. ¿Quién puede ser? Vamos. Vamos, jala. ¿De quién será este cuerpo? No lo sé, pero hay que sacarlo del agua. Tómenlo de los pies. Jalen. Jalen. Vamos. Vamos, súbanlo. Vamos. ¿Quién es? ¿Quién es? Eres el jefe de los clarividentes del templo de Amon. ¿Quién es? ¿Quién es?